Te pedimos perdón, Señor, por el bien que no hemos hecho, por lo que hemos hecho mal, Señor, perdón. Perdón por haber vivido sin fijarme en los demás, perdón por no haber querido en mi hermano confiar. Te pedimos perdón, Señor, por el bien que no hemos hecho, por lo que hemos hecho mal, Señor, perdón. Perdón porque he permitido no acusarme y acusar, perdón por no haber vivido en pobreza y humildad. Te pedimos perdón, Señor, por el bien que no hemos hecho, por lo que hemos hecho mal, Señor, perdón. Perdón por haber herido sentimientos de igualdad, perdón por no haber seguido los deseos de bondad. Te pedimos perdón, Señor, perdón por el bien que no hemos hecho, por lo que hemos hecho mal, Señor, perdón por no haber oído la palabra de la verdad. Perdón por haber perdón, perdón por no haberte visto, compañero en mi caminar. Te pedimos perdón, Señor, por el bien que no hemos hecho, por lo que hemos hecho mal, Señor. Perdón por haberte visto, compañero en mi caminar.